Este audio ya lo había grabado, pero fue hace mucho tiempo y tenía como una especie de actitud muy hater hacia el libro, principalmente porque leí primero, bueno antes de este libro leí dos que me gustaron mucho, entonces de repente leer este que no me encantó era como de... que horrible es esto, pero ya después de un tiempo de pensarlo mejor, calmado y comentarlo con otras personas, creo que en realidad no está tan mal como pensaba al inicio. Bueno, entonces esta es la segunda reseña que subo al canal, espero que sea un poco más fluida que la otra, es que le estaba leyendo y creo que al final ese no era el... Ah, se me fue la palabra, el cometido del canal, bueno, el cometido de los audios, el cometido de que empezara a hablar en los videos, porque no voy a mejorar nada así, literalmente lo leo de un yonje escrito antes y suena menos natural. Entonces, prefiero evitar eso y intentar hacer esto, nada más puse los puntos como importantes que voy a decir y en teoría debería desarrollarlos yo bien en este momento. Sí, bueno, el libro que voy a hablar ahora es El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez de Melí, muchos la conocen, muchos la conocen por su canal en YouTube, tiene 300.000 páginas y es de la editorial Planeta. Bueno, voy a empezar con lo malo, para acabar con algo bueno. Y bueno, mi primer punto es que es muy predecible y detesto cuando los libros son muy predecibles. Estoy comentándolo con alguien más, caí en cuenta de que tal vez para muchos no sea predecible, simplemente es que ya he leído bastantes cosas y tengo bastantes referencias, entonces para mí era pues prácticamente predecible. De hecho, tengo la teoría de que sé de qué va a tratar el otro libro, bueno, el siguiente libro, cuál va a ser su giro argumental. Esto no estoy segura porque no se ha sido publicado, pero yo tengo la idea. Entonces, esperen, esto puede tener spoiler, ¿cierto? Sí, porque el dibujo es un spoiler, entonces. Ok, spoiler. Lo del príncipe de la luna, lo supe desde que apareció, sonó coherente porque pudo evadir a todos los guardias y decirles, oye, no pasa nada y salvar a Isra, así que dije, este es importante, es el príncipe. Lo dudé un poco cuando salió la princesa de la luna, pero después lo confirmaron y fue como de meh. También la parte de la mamá de Emil, que había sido ella la que se había ido. De esto dudaba un poco porque a través de toda la historia presentan que hay guardias y pues estos parecen no servir para absolutamente nada. Digo, la reina se salió sin más, nadie lo notó, vale, había pasillos secretos en el castillo y no lo notaron. Pero Bastian pudo entrar fácilmente al castillo, nadie lo notó, los niños hacían lo que querían, como que estaban de adorno los guardias, ¿no? Tenían un propósito, bueno, tenían un propósito pero no lo hacían muy bien, en mi opinión. Otro problema con la historia es que siempre era muy beneficioso para los protagonistas, nunca hubo en realidad algo que representara una pared fuerte para que ellos se detuvieran a pensar algo, todo lo iban sacando de repente. Se les presentaba algo, lo resolvían rápido, les presentaba otra cosa, lo resolvían rápido. Y esa línea es muy... Normaliza bastante, no siento que ayude en ningún punto porque de qué sirve que le pongas muchas cosas enfrente si las resuelve en dos segundos y sin ninguna, sin la mayor dificultad. En cuestión a los personajes... También esto lo vi en muchos videos, son muy clichés. Y generalmente no tengo problema con los clichés porque mi personaje favorito fue Yana y... Yana. Y vamos que es como el más... Más cuadrado, sin menos evolución y ese tipo de cosas. Es como el más plano de todos. Es mi personaje favorito pero principalmente porque Elion me caía mal. Es muy positiva. Demasiado positiva, por eso yo sí... Esto de verdad es gusto personal, ¿no? Me encantan los personajes completamente positivos, son desquicientes. Y me enteré... Bueno, muchos decían que estaban muy tristes por la parte en la que moría. Pero no, fue bastante bueno porque al final Emil se casó con Yana, como yo quería. Fin. Ay, Dios. Ok. El nervisismo. Otro punto que me molestó bastante es el insta-love. Ella ha mencionado que detesta el insta-love. Pero no sé ustedes, no sé ella, pero para mí lo de Bastian y Emil es insta-love. Y lo de... Se me olvidaron sus nombres. La chica esta que sabía pelear muy bien y la capitana del barco también es insta-love. Se vieron y dijeron, oye, a veces es muy interesante esta persona, hay que conocernos. Y se empezaron a tirar ahí la onda. Y a mí tampoco me gusta el insta-love. Así que... Esto no ayudó mucho. Sí. Y bueno, lo otro es como un poco del ritmo del libro, pero la podemos pasar por alto. A mi parecer. El único problema es que se nota mucho la diferencia de cuando empezó a escribir a cuando terminó. Porque es un avance. Y de hecho se nota mucho mejor las descripciones en cierto punto en la parte final del libro que en el principio, a excepción de la pelea, bueno, la especie de guerra, se supone que todos están en una especie de cueva algo amplia, pero no tan tan amplia como para que acaban un montón de personas y ya. Se supone que estaba peleando la nación del fuego. No, espera. Eso se va a matar. Bueno, los del sol y de la luna, está peleando. Y no se siente una especie de tensión, no se siente atiborrada o de lugar. Para hacer una pelea, según yo, debería sentirse más centrada, más junta. Para explicarle a lo mejor diré que sentía que había como un grupo de personas golpeándose de un lado, un grupo de personas golpeándose de otro lado. Había un espacio fijante entre ellos y otro grupo entre dos, tres personas peleando independientemente en un espacio diferente. Todo se veía muy separado. Una parte que resulta de esto es cuando Emil va corriendo hacia Alien y literalmente va corriendo hacia Alien. Dice que como que aparta personas, pero solo corre. Se supone que es una pelea, deberían golpearlo, debería caer un cadáver frente a él. No lo sé. Solo se ve todo muy sencillo y muy rápido. Y vamos que las escenas de pelea siempre son muy difíciles de narrar. Pero pudieron haber... Hay editores para eso. Pudieron haber ayudado a editar esa parte o a desarrollarla mejor. De hecho, en general creo que debieron esperar otro poco. Porque si no recuerdo, estuvo publicando sus avances. Y en una parte decía que estaba siguiendo en el Anagrimo. Anagrimo. Eso. Y después, básicamente unos meses o algo por el estilo, digo, ya lo voy a sacar. Entonces, se supone... Bueno, hasta donde yo sé, donde creo que es mejor, es acabar de escribir la historia. Regresar, repetirla, revisarla varias veces. Pero dejándola descansar un rato. O sea, déjala tres meses, déjala dos meses. Y luego la vuelves a leer. Claro, tal vez ella ya tenía un contrato con una editorial. Y la presionaron para que la sacara. No lo sé. Pero sí creo que debieron de esperar más tiempo. Dejarla reposar y revisarla de nuevo. Ah, bueno. Lo bueno. Lo bueno. Porque sí hay puntos buenos. Por ejemplo, el desarrollo de Emil. Es muy lindo. Bueno, no es lindo de cierta forma. Pero me pareció bastante bueno la forma en la que llevó. Y cómo era antes de lo que estaba pasando en el libro. Los cambios que habían notado sus compañeros. Bueno, sobre todo de Elion. Los cambios que habían notado en Emil. Y desde cuando era pequeño a cuando creció. Y a cuando explicó lo que había pasado. Con lo de el día rojo del mercado. Que ya no recuerdo el nombre. La demonia. Ok. Bueno, ese desarrollo creo que fue el único desarrollo en general que vi de los personajes. Y ya. Pero me gustó bastante. Y lo del incendio no lo esperaba del todo. Estuvo bastante bien. También el sistema de magia. Y en general la civilización. Creo que está bastante bien. Es sencillo. Es simple. No es muy complicado. Ni muy sorprendente. Pero está bien planteado. Y como dije hace rato. La escritura al final mejora bastante. O al menos las descripciones. Ya no era como que. No podía completar bien la imagen. De todo el mundo que estaba presentándose ahí. Así que. Creo que mejoró bastante. Y. La boda de al final también me gustó. Así la vida. De hecho al final que creo que. Bueno. El principio. De lo que. Creo que va a tratar el siguiente libro. Lo voy a escribir en un papel. Se lo voy a entregar a alguien. Y. Cuando. Se haga el siguiente libro. Que lo alguien lo lea. Voy a ver si es cierto. Porque estoy casi segura. De que va a ser así. Igual me estoy equivocando. Espero que no. Y por último. La parte editorial del libro. Está bastante bien. Me gusta mucho. Me gusta la portada. Me gustan los inicios de capítulo. La tipografía. Los números de las páginas. Las pequeñas viñetitas. De solecitos. Que salían en los capítulos. Y en la separación de. No sé cómo decirlo. Entre capítulos. Cuando separan de un punto. Otro punto. También. También la. Bueno. Los mapas me agradan. Bueno. El mapa me agrada. En general. Las ilustraciones. Me resultan un poco infantiles. Aunque sé que ese libro. Es básicamente para. Niños. Y preadolescentes. Creo. Me mandaron la lección de. De. Lectura más juvenil. Bueno. Más bien infantil. Entonces. Este. Pues. Está bien. Aquí había un problema. Que también estuve discutiendo. Con una amiga. Es que decía. Que el libro. Era específicamente. Bueno. Estaba dirigido. A niños. Y personas. Menores. No tanto. A personas. Con ya una. Trayectora. De lectora. Un poco más amplia. Pero. Creo que eso. No es como. Una señal. Para decir. Pues. Pueden. Dejar de poner. Tanta atención. De ciertas cosas. Pueden. Ignorar. Algunos errores. O pueden. Crear una. Historia. Muchísimo. Más sencilla. Porque es para niños. Por ejemplo. El principito. Es para niños. Y la historia interminable. Es para niños. Y la historia interminable. Es uno de mis libros favoritos. Porque tiene mucho. Mucho contenido. Mucho más que. Varios libros. Que son para adolescentes. Entonces. Creo que decir. Que está bien. Dejar a un lado. Las. Cosas negativas. Que pueda tener un libro. Sea este. O sea otro. Porque está dirigido para niños. Creo que está mal. Ahí. Y esto. Pensaba. Pensaba. Pensaba en ya no hacerlo. Porque. Bueno. Pasaron muchas cosas. Y ya pasó mucho tiempo. Lo compré directamente. Cuando salió. Porque dije. Ah. Voy a sacar este video. Cuando salga. Para tener más suscriptores. Pero eso no iba a pasar. Me auto engañé. Y así sucede siempre. Pero también. Habían sacado un video. Donde su mamá. Hacía algunas reseñas del libro. Y decía. Que. Si no tienes nada bueno que decir. No digas nada. Y yo tenía. Muchas más cosas. Tengo muchas más cosas malas. Que decir. Qué buenas. Más. Pero. Lo compré. Pagué casi 300 pesos. Por el libro. Que creo que es un. Costo bastante caro. Especialmente. Cuando. El dorado de la. Portada. Se va. Si lo rasguñas. O le pasa algo por ahí. Y se quita. Odio eso. De esas cosas. Entonces. Como paga por un libro. Creo que tengo derecho. A dar mi opinión. Solo es mi opinión. A muchos les gustó. Y está bien. Y. Esto está durando mucho. Y hasta donde yo recuerdo. La ilustración. Me toma poco tiempo. Hacerla. Así que. Bueno. En realidad no. Me toma mucho tiempo. Hacerla. Pero más por la línea. Y así. Bueno. Es un fanart. De Diana. En su. Vestido de novia. Solo la parte de arriba. Porque no iba a tardar un montón. Y no quería tardarme tanto. Y ya llevó 15 minutos. Así que. Ah. Pondré la calificación de libro. Y. Bye. ¡Gracias!